... ... ... ... ... Oye, déjame ponerme cómodo pana, porque vamos a tener una conversación con mi amigo Laureano Gómez y Collante, que nos acompaña hoy en el programa, Laureano periodista de muchos años, uno de los periodistas con más experiencia, pero no utilizo otro término porque ese término no me agrada mucho, pero si uno de los periodistas con más experiencia porque Laureano ha pasado de esa evolución de aquella radio, no decía antigua, pero la radio análoga a la radio digital, donde el periodista, en el caso de Laureano, oye y a propósito de la innovación que hacía Radio Acarigo en aquella época, Laureano era el periodista que estaba en la calle todo el día pendiente de lo que sucedía en cualquier sitio, no solamente dándole cobertura a las noticias programadas como ruedas de prensa y otras cosas, sino que estaba en la calle con un equipo de dos metros, oye, pendiente de lo que sucedía en cualquier sitio y desde allí, oye, la radio iba directamente y reportaba, Laureano Gómez y Collante, desde tal sitio reportó, y de eso hay miles de anécdotas en aquella época donde, oye, a la gente le gustaba mucho tener acceso a esa tecnología, ¿verdad? Y luego, bueno, imagínate tú, la radio pasó a hacer esa radio actual, ese término de radio moderna no me gusta porque la radio siempre ha sido moderna, pero moderna en sus diferentes épocas, ¿verdad? Después llegó la radio digital, oye, con la tecnología del teléfono celular y Laureano se ha mantenido siempre con ese contacto con sus radioescuchas, con gente que ya tiene, oye, no sé si me quedo corto, pero son como 44 años que están haciendo el programa, 45, 44, 42, imagínate, protagonistas del programa de radio, porque Laureano debe tener muchos años más como periodista o como gente de radio. 55 años. 55 años, imagínate, tú y yo ni había nacido cuando yo Laureano andaba haciendo reportes en la calle. Bueno, además de eso, oye, Laureano es un tipo que ha dedicado su vida a aconsejar a la gente, tener una mejor salud, oye, se ha convertido en médico, en naturista, ha desarrollado una nueva carrera en eso, oye, uno lo ve a diario a través de las redes sociales, el respaldo y el cariño y los testimonios que da la gente con relación a su acción en esta materia. Y precisamente invitamos a Laureano para que habláramos de tantas cosas y que ustedes vean también y escuchen y conozcan la opinión de un hombre que ha visto la evolución de Acarí Guanaure y que de alguna manera también vive, disfruta y sufre como cualquier ciudadano todo lo que está pasando en el país. Laureano, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Oye, gracias a ti Ira, no sabes cuánto te agradezco y escucharte tu presentación que llega pues al corazón, te agradezco mucho. Y cuando me hablan de esos tiempos de la radio pues me embarga la nostalgia porque son tiempos hermosos y mucha gente califica esos tiempos como la edad de oro de la radio y con mucha justificación. Yo estoy aquí como en el banquillo de los acusados, no sabemos, no sé qué vamos a hablar pero estamos a disposición y cuando te escuchaba, bueno, antes se me ocurrió poner en el muro de mi Facebook de que iba a estar hoy aquí y bueno y han sido muchos los mensajes que me han llegado, que agradezco grandemente. La lista es larga, mucho, mucho. O sea, ahorita mismo recibí a uno de nuestros vecinos, la familia Higuera Paraco, Inés y familia, abogado Aristides. Mira, no, 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 ven acá, te tengo que parar porque si no tú te me vas ahí y te me vas a dispersar. Pero si quieres, si quieres te doy una, hablando de los modismos y las cosas que estabas hablando de los venezolanos, si quieres te doy una lección del carajo. Claro, qué bueno. Ah, bueno, está bien, una lección del carajo. Mira. Resulta que en la antigüedad en esas naves, esas donde muy rústicas que existían hace muchos tiempos, había en toda la mitad una especie de máster con una garita muy alta donde subían a un marinero y él veía y era el que avisaba tierra a la vista o barco o cómo se llama, una nave de esas a la vista y tal. Era el que estaba anunciando todas las cosas que se veían a lo largo con un miralejo, ¿no? Entonces, el que mandaban para allá, el marinero que estaba allá arriba, se mareaba porque eso era muy alto. Se mareaba, vomitaba, bueno, eso era terrible, terrible, ¿no? Eso es lo que llamaban el carajo. Sí, entonces eso se llamaba carajo. Esa garita allá arriba se llamaba carajo. Entonces, el marinero que se portaba mal, el que estaba mal y tal, iba para el carajo. Así es. Entonces, ese comportamiento mal, mira, te van a mandar para el carajo. Ven acá, pero yo quiero que hablemos, vamos a empezar primero con lo de la radio, la comunicación. Ok, dale. ¿Cómo llegaste a eso de la comunicación? ¿Cómo aparece Laureano Gómez en el ambiente de la comunicación en Acarí Guaraure, por ejemplo? Desde que yo tengo uso de razón, siempre quise ser periodista. Algo muy natural que quise hacer, yo siempre guardaba, y todavía lo hago, en cajas de cartón, recortes y periódicos y cuestiones que tal. Y también me llamaba mucho la atención la medicina natural. Desde adolescente, como antes, preadolescente ya tenía esa inclinación. Y Dios me ha permitido, en gran manera, realizarme en esos dos aspectos, como locutor, periodista, médico, naturista, etc. Dios me ha dado extraordinarias oportunidades. Bueno, pues, recuerdo que yo entro a Radio Acarí Gua, de la mano de un extraordinario poeta portugués, acarigüeño, que hicimos un programa que se llamaba Reseña Cultural, con don Raúl Escalona. Por cierto, él se fue con la familia Valencia, ella falleció, y él era hermano de Gonzalo Barrios. Hicimos ese programa, Reseña Cultural, después él se fue, yo quedé solo al frente del programa. Bueno, y allí... ¿En dónde? ¿En qué radio? Radio Acarí Gua. Ah, qué bueno. Radio Acarí Gua, la universidad. Te dije que yo no había nacido en esa época. No había nacido, tal vez sí, porque yo te he conocido bastante pequeño, ¿no? Y a tus padres, de mi gran afecto, el señor Saavedra, y la señora Pina, y hasta el señor Ramírez. ¿Cómo llegaste a reportero? ¿Cómo llegaste a reportero? Bueno. A reportero de calle, porque también en aquella época, oye, a la gente le era mucho más cómodo, a lo mejor sentarse en una vieja máquina, Olivetti, escribir la noticia, pasarse al locutor en la cabina, y... Bueno, la calle era otra cosa, era más complicada. Sí, siempre me gustó ser reportero, ese contacto con la gente en forma directa y que de una u otra manera uno aprende mucho a conocer al ser humano, a sensibilizarse, porque uno conoce en ese contacto cotidiano las angustias, las esperanzas, las alegrías de la gente. Y uno se sensibiliza conociendo así de cerca todos estos aspectos de la gente, inclusive la gente más sencilla. Me gustó mucho siempre estar y me gusta mucho con la gente sencilla, la gente inclusive del campo, que tienen un grado alto de sensibilidad y de sinceridad. Son gente sincera. Me acuerdo que una vez era Día de la Mujer y yo vine y me dirigí a la Plaza Bolívar de Araure e entrevisté a la señora que estaba barriendo ahí la plaza, ¿no? Que estaba barriendo. Estaba barriendo allí la plaza y la entrevisté y le dije, esto es un homenaje que Radio Acarigua y Radio Noticias le hace a usted como representante de la mujer venezolana que se esfuerza, que trabaja. Y que esto precisamente en estos tiempos en que estamos hace mucha falta recobrar ese valor de lo que es el trabajo que dignifica. Cualquier clase de trabajo dignifica y necesitamos recobrar eso para desarrollarnos como seres humanos y para desarrollar el país. Por ejemplo, ¿qué recuerdas, qué noticia te impactó, qué cosas te tocó cubrir que, oye, te descompuso el alma o te causó una emoción tan grande? Oye, yo sé que te estoy pidiendo cosas que a lo mejor, oye, con tantas que hiciste y no nos pusimos de acuerdo para más o menos, oye, buscar en ese disco duro que uno tiene en el cerebro. Pero, ¿qué hiciste? Por ejemplo, tú viviste la inundación aquella de Rio de Caribe, que fue un desastre extraordinario, ¿verdad? Pero también pasaron otras cosas bien duras y bien importantes en portuguesa. Impactante, imagínate, más de 50 y tantos años, son muchas las anécdotas, son muchos los hechos que marcan a uno. A mí, por ejemplo, esa tragedia de Rio de Caribe, me marcó bastante. Y, aparte de eso, del dolor que pasábamos, que compartimos, yo compartí mucho dolor, mucha angustia de la gente. Después, sentir la satisfacción personal, la satisfacción profesional de haber hecho un trabajo altamente significativo para la vida del Estado portuguesa. Y las entrevistas con personajes como presidente de la República, candidatos presidenciales, tuve en dos oportunidades cierta situación de incomodidad cuando entrevisté la primera vez a Hugo Chávez Frías. Recién salido de la cárcel y después, cuando ya arrastraba que tenía la popularidad grande, en esas dos oportunidades tuve inconvenientes con él, que me vi en la necesidad de retirarme, quitarle el micrófono y retirarme a manera de protesta, a manera de demostrar mi inconformidad con el maltrato hacia un comunicador social y que eso me hizo pensar en la necesidad de que el Colegio Nacional de Periodistas y todos los comunicadores sociales tuvieran un poquito más conciencia de lo que se venía encima. La intolerancia y la forma en que respondía yo decía, bueno, la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces, los resultados fueron los que inicialmente se pensaba. Mira, bueno, tengo que hacer una pausa, hermano, vamos a hacer una breve pausa, seguimos conversando, hemos estado hablando de lo que has hecho en la radio porque muchísima gente te conoce así, como comunicador, el tipo, oye, que hace un programa con mucha sensibilidad social, un hombre que todos los sábados está a través de la radio, oye, transmitiendo un mensaje positivo, ayudando a la gente con cualquier cantidad de comentarios, ¿verdad? Y también vamos a conversar un tanto de eso que te convirtió ahora en una persona que te gana la confianza de los demás mejorando su salud, ¿ok? Vamos a hacer una breve ida al máster y regresamos aquí con Laureano Gómez y Coyante que nos brinde el honor hoy aquí en Portuguesa Televisión. Ya seguimos, ¿ok? Estamos, mejor dicho, porque yo quiero que ustedes se involucren en esta conversación, pueden hacerlo, pueden enviar, qué sé yo, sus mensajes a través del número telefónico que colocamos en la pantalla, pueden participar. Conversamos con Laureano Gómez y Coyante, mira, periodista, hombre de radio, ahora médico, naturista, con él vamos a conversar, todavía nos queda tiempo suficiente, les agradezco a mucha gente que ha estado enviando mensajes, te los voy a leer rapidito porque después al final a lo mejor me va a quedar sin tiempo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, aquí te mandan mensajes, estamos sumamente orgullosos de nuestro querido vecino, el señor Laureano, por su apoyo y gran aporte a la medicina y a la salud de la familia Higuera Paraco, ¿ok? Saludos y felicitaciones a mi amigo y de mi familia, Laureano Gómez, soy Carlos Galíndez, hijo de otro periodista, Samuel Ángel Galíndez, ¿vale? Oye, qué bueno, Samuel Ángel Galíndez, una institución, oye, lo recuerdo con mucho cariño también, ¿verdad? Recuerdo mucho que trataba a mi papá de Monseñor, igual que Carlucho Ojeda, ¿te acuerdas? Que tenía esa condición, pero bueno, hay gente que recordamos y que respetamos mucho a la hora de hablar de aquella generación de periodistas que, bueno, a lo mejor si estuviesen en la actualidad también estarían montados en esa misma onda de la tecnología, porque fíjate que, por ejemplo, oye, tú que has evolucionado, pues yo tengo que decir que tú has evolucionado porque yo te veo que usas muy bien las redes sociales, a través de la cuenta tuya en el Facebook, veo que sigues enviándole mensajes a la gente, oye, con relación a comentarios de avance de la medicina, comentarios que tienen que ver con asuntos para que la gente mejore su salud. Oye, ¿cómo salió eso de que luego del trabajo comunicacional de periodista pasaste a cultivar o a interesarte en la salud, en la medicina? O sea, yo voy a hacer un comentario particular antes que tú arranques. Es que yo desde que conozco a Laureano Gómez y Coyantes, desde que tengo uso de razón, puedo decirlo, recuerdo que tú siempre fuiste vegetariano. Oye, recuerdo muchísimo aquellas bromas que te hacíamos, perdón, en la cena de Navidad de Radio Acarigua, oye, donde la cena de Navidad, ustedes saben cómo es de país, la cena de Navidad en aquella época, oye, eran una o dos ayacas, una ensalada con pollo, un pernil, o sea, bueno, aquellas cosas. Y siempre la de Laureano decían unas ayacas vegetarianas, o sea, para que Laureano pudiese, Laureano y su esposa, que siempre nos acompañaban, entonces siempre había cuidado, entonces siempre le jugábamos esa broma, oye, Laureano, no sé cómo irás a hacer, pero las ayacas este año son de cochino y de pernil, entonces, bueno, teníamos esa consideración, ¿verdad?, siempre con Laureano, ¿verdad? Entonces, bueno, quiero que me hables un poco de todo eso, pues, ¿cómo fue esa introducción a ese mundo? ¿Qué te motivó a eso? Fíjate, es cuestión de vocación, ya lo dije, desde muy joven sentí la vocación por el ejercicio, por la medicina natural y que Dios me ha permitido desarrollarme en ese campo y yo todo lo que hago lo hago con pasión, con mucha pasión, me entrego, me entrego de alma y cuerpo a las cosas que yo hago. Y eso me da vida, me da vida porque es lo que le he pedido siempre a Dios, ¿no?, que me dé sabiduría de lo alto para cumplir con las cosas para las cuales nací, porque todos nacemos para algo, no para vivir, comer, nacer, comer y multiplicarse y morir, ¿no? Todos nacemos con una responsabilidad y Dios nos da dones para que podamos desarrollarnos en esos aspectos. y una de las cosas que me llena de todas estas actividades es el afecto, el afecto de la gente, el reconocimiento de la gente. Yo soy una persona que amo profundamente, yo amo a todo el mundo, a todos, sin excepción, les amo. Yo siempre digo que yo no tengo enemigos, el que quiera verme mal o quiera o tenga algún comentario adverso a mi persona, pues es gratuito, no, cuando yo le digo si a usted le dicen algo en mi contra, pregúntele qué le hizo, le estafó, habló mal de usted o algo, pregúntele, a ver si hay alguna razón. Por eso yo nunca tengo, no tengo enemigos, no tengo resentimiento contra nadie, hagan lo que hagan, es amigo, todos, inclusive yo siempre digo por mi programa que tengo muchos amigos que no nos conocemos. Yo sé que hay mucha gente, mucha gente que me escucha y nunca nos hemos visto personalmente. Por cierto, la semana pasada venía caminando de mi casa a la Plaza Bolívar de Araure y venía un señor que de mucha edad representaba, con una carretilla y se para y me ve y me dice, Laureano Gómez, caramba, mire, yo lo estoy escuchando a usted desde que yo tenía 10 años. Digo, amigo, ¿y eso qué? ¿Seré mal tú salen? Entonces yo, porque, este, pero muy, me parecía a mi abuelo, ¿no? Pero me dijo así, yo desde los 10 años lo estoy escuchando. Esas son manifestaciones de afecto que llegan al alma, que nutren, que dan vida. ¿Te molesto si te pregunto cuántos años tienes? ¿Te molesto si te pregunto cuántos años tienes? No, ¿y por qué me va a molestar si, este, la edad cronológica no es ningún problema? Ajá. Llegar a esta edad es un privilegio, es una bendición y yo quisiera que, por eso es que en la medicina que yo practico, doy también todos los detalles, tips que ayuden a la gente a conservarse lo mejor, porque todos estamos enfermos, todos estamos enfermos en un ambiente tan contaminado en que estamos, todos nos vamos a enfermar, todos nos vamos a morir, pero lo que se trata es de la calidad de vida, calidad de vida para vivir mejor como Dios quiere. Dios quiere que tengamos vida y en abundancia. Entonces tenemos que aportar nosotros nuestro granito de arena, como se dice coloquialmente, para vivir mejor y nuestro entorno también que sea lo mejor posible. Y todas esas herramientas están a nuestro alcance. Oye, pero hábilmente no me dijiste la edad. No, le dijiste la vuelta, sí, no, no hay problema y tal, al final no me dio cuántos años tienes. Yo tengo todos los años en el mundo. Ojalá que Dios te dé salud para que llegue a la edad mía. Muchos años, muchos años, pero no, yo le digo siempre a la gente, yo tengo muchos años, muchos años, pero no soy viejo, porque a mí no se me ha arrugado el alma todavía y espero que jamás se me arrugue el alma. Y funciono, funciono como un ser normal y tal vez como un hombre de 40 años, que es mucho decir. Adiós, gracias, bendito sea Dios. No, no, amén, alabado. Mira, ven acá, yo sigue llegándome un sinnúmero aquí de mensajes, gente que te quiere, que te mandan besos, cariños, abrazos. Ya los voy a leer todos, no se preocupen que sí los voy a leer, ok. El asunto está en que estaba revisando aquí, porque a propósito de ese comentario... El asunto está en que estaba revisando aquí, porque a propósito de ese comentario... Bueno, para hacer fuera energía eléctrica. ¡El aire! ¡Gracias! 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 Bueno, seguimos con el programa, de verdad que me da mucha pena con ustedes, pero... Oye, tuvimos una cosa a la cual nos ocurre a diario, un bajón en el sistema eléctrico, que nos produce siempre unos daños importantes en nuestros equipos, y a lo mejor siempre que tenemos estas situaciones, oye, salimos gritando, apaga tal cosa, búscalo otro, porque bueno, ustedes saben lo costoso que está todo, porque ustedes mejor que nadie sufren las mismas vicisitudes que sufrimos nosotros por la negligencia de una gente que nos gobierna, que son unos ineptos, que tienen al país acabado. Esto es una prueba de eso, no se trata de que usted sea chavista o no sea chavista, usted sufre igual la misma ineficiencia del servicio. Esto es un comentario que hago aparte de lo que estamos haciendo con nuestro invitado, porque, oye, muchas veces, mira, es insoportable una situación como esta. Estamos conversando hoy con Laureano Gómez y Coyante, que gentilmente nos ha acompañado en el programa. Hay, oye, cualquier cantidad de mensajes, vale, mira, aquí llegaron muchos, por ejemplo, saludos al periodista, médico naturista y gran amigo Laureano de Elizabeth Arias. Señor Laureano, excelente persona, excelente amigo, un fuerte abrazo, dice Inés Paraco. Dios lo bendiga, señor Laureano, ejemplo de médico, de esposo, padre, abuelo, hombre sano en todo sentido, de mente, no, perdón, no es de mente de loco, sino de mente de cuerpo, de alma. Lo admiro y aprecio mucho. Abrazo, dice Sol López. Tengo más mensajes, van aquí, mandaron muchos mensajes, van a ver, déjame si consigo uno de aquí, saludo a mi amigo Laureano, lo sigo en el programa de Radio Protagonista, muchas bendiciones. Un saludo cordial a mi amigo Laureano, escucho el programa Protagonista, bendiciones a Elizabeth Arias de la 24 de julio. Buenas tardes, muy elegante, el doctor Laureano en la pantalla de Portu TV, sale al lado mío, imagínate tú, no se va a ver buen mozo, yo que soy más feo. Bueno, mira, invitado de lujo, muchas gracias, dice la nena Carpio que envía este mensaje, muchas gracias nena por estar en sintonía del programa, saludo desde Turén, tremendo programa, soy Vladimir, muchas gracias. Oye, que sabroso, no sé sentir que la gente lo quiere a uno, que lo aprecia, que esas manifestaciones de cariño, pero estamos hablando de tu incursionar en la medicina, hay tantas cosas. O sea, yo sé que a lo mejor hacemos un programa de tres o cuatro días y todavía te faltan cosas por decir. ¿Ok? Precisamente ese mensaje de Turén, agradezco grandemente. La semana pasada estuve en Turén atendiendo una invitación para atender unos pacientes allá en Turén. Por cierto, también encontré mucha gente que me decía, oh, lo estamos escuchando ustedes desde que éramos jóvenes, y qué tal, hace no sé cuántos años. Y están organizando, las personas que me invitaron, están organizando para dar allá una conferencia-taller en Píritu. Muy bueno. Estaremos anunciando en su debida oportunidad. Estuve en San Cristóbal también una semana completa de seminarios, dictándolos. Y tengo otras invitaciones por allí, que agradezco altamente porque es la oportunidad de sentirse uno útil, la oportunidad de ser útil, de hacer algo en la vida de forma positiva. Y así como también atiendo pacientes a través de internet. Tengo pacientes de, inclusive hay una paciente de México y otra en España, en Estados Unidos. Pero aquí también, de San Cristóbal, de Barinas, atiendo muchas veces por internet, utilizando estos medios que son fabulosos para la comunicación. Y agradezco altamente esos mensajes que tocan el corazón. Gracias a esta gente querida, a este pueblo noble, a este pueblo que merece otras condiciones, no esta en que estamos viviendo, donde la gente, la salud mental del pueblo está en crisis, la salud mental, hay mucha gente deprimida, mucha gente desorientada, desesperanzada y no puede ser. Tenemos que mantener la esperanza firme en un Dios de amor. Tenemos que tener la esperanza firme en un Dios de amor. La falsedad, las cosas extrañas contra Dios, la criminalidad y todas estas cosas que nos afectan a diario. ¿Cuál es eso? Esto pasará y la esperanza tiene que reafirmarse, porque Dios está con nosotros, Dios está con este pueblo, con el pueblo trabajador, con el pueblo de Venezuela, pueblo noble que, repito, merece otras condiciones. Pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que ser conscientes, tenemos que saber que nuestro esfuerzo es importante para salir de estas circunstancias horrorosas, espantosas, por las cuales estamos viviendo. Mira, oye, pregunta por favor, a ver si nos podemos tomar un par de minuticos, por estos minuticos que perdimos en la conversación, por favor. Vamos a hacer una breve pausa entonces y regresamos en esta conversación que mantenemos con Laureano Gómez y Collante, que hoy gentilmente nos brinda el honor de acompañarnos en el programa. Ya seguimos, ¿ok? ¡Gracias!